Agentes de la policía realizaron numerosas detenciones durante la madrugada al intervenir el campamento pro-Palestina ubicado en la Universidad de California en Los Ángeles o UCLA. Los agentes ingresaron a una sección del campamento y desmantelaron tiendas de campaña, paletas de madera, cajas de cartón, barricadas y otros elementos que habían estado en el campus durante una semana. Una de las manifestantes denuncia la falta de libertad de expresión. Es completamente ilegítimo que en la llamada Tierra de los Libres los estudiantes salgan y protesten contra los crímenes de su gobierno y sean reprimidos. Otros alumnos no están a favor de las protestas, pero consideran que la policía actuó de manera desproporcionada. No coincido con parte de la retórica en el campamento, pero eso no es excusa para la violencia en general y ciertamente no para el tipo de violencia que vimos anoche. Al amanecer, la mayor parte del campamento estaba derribado con basura, suministros médicos, tiendas de campaña, carteles y otros artículos regados por el suelo. Mientras tanto, desde la dirigencia de la UCLA anunciaron que hoy y mañana las clases serán remotas por la emergencia que se presenta en el campus y reiteró a los alumnos evitar las zonas de protestas. Las manifestaciones de rechazo por la guerra entre Israel y el movimiento islamista jamás en la Franja de Gaza se han multiplicado en decenas de universidades estadounidenses durante el último mes. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.